Y estamos de regreso, seguimos con esta cobertura en la despedida a Doña Silvia Pinal. Están ya en eje central, están a punto ya de llegar al Palacio de Bellas Artes, donde será el último destino para este homenaje a Doña Silvia Pinal. Estamos ya, nuestras cámaras se encuentran adentro de Bellas Artes, en donde se le rendirá homenaje. Hace unos momentos veíamos la llegada de María del Sol, como bien nos decías el día de ayer, Adis, ella será la encargada de cantar en la despedida esas imágenes que veíamos. Ya nos informan que se encuentra haciendo soundcheck de las canciones que interpretará para la diva Silvia Pinal y para poder deleitar a todo el público que asista. Que sabemos, tiene una voz espectacular, entonces creo que será todavía más emotivo el tener ahí el cuerpo presente, el hecho de que esté acompañando o dando la lírica del momento a la mismísima María del Sol. Con la resonancia que tiene, la acústica que tiene, este maravilloso recinto de Bellas Artes, la voz de María del Sol, la presencia de Silvia Pinal y los ojos de México, va a ser un día inolvidable. Claro, nosotros teníamos pactado una llamada con ella, sin embargo se disculpa precisamente por este soundcheck que está comprometida a hacer. Además, ya nuestro compañero camarógrafo captó que dentro del recinto hay una corona precisamente que envió Luis Miguel. Esta corona es del mismo tipo que en su momento le mandó al empresario Carlos Bremer cuando falleció y atrás de la carroza que estábamos viendo hace unos momentos.